Un país fascinante en cuanto a naturaleza, naturaleza totalmente virgen y la verdad que me ha sorprendido la variedad y cantidad de fauna que hay, especialmente las aves que ha sido en lo que nos hemos centrado y lo que hemos venido a ver con estos senderos y sobre todo el colorido de esas aves, era maravilloso, es rojos, azules, verdes, brillantes, como una gama muy amplia, claro, eso en Europa no lo vemos, no estamos acostumbrados a ver tanto color. Hola, 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 hola. Obviamente tiene el número más grande del mundo, acercándose a 1900 hasta podría llegar a 2000 especies en el futuro. Muy rápido. Sí, pero creo que Colombia sí les gana un poco en ese aspecto. Y también, o sea, todos los valles, los hábitats diferentes, o sea, tienen Chocó, tienen Amazonía, tienen Magdalena, y el mercado es casi como interminable. No sé, uno podría venir 20 veces y encontrar algo diferente. Bueno, hay muchos distintos hábitats y muchas especies y una infraestructura buena y una gente que está súper amable, súper interesada en hacernos sentir bienvenidos y la comida está buenísima. Bueno, si les gustan las aves, hay que venir a Colombia seguro. Y hay unas especies que no se puede ver en otros lugares. Y también hay que hacer un paseo por todo el país para ver los diferentes hábitats y las especies distintos. Bueno, una de las cosas que ha ocurrido a mí todo el tiempo es que, porque ustedes tienen el mayor número número de especies en el mundo, son oftenos considerados como un país pinnado, uno de los últimos que debería ir a la vez que hay más experiencia en Estados Unidos. Y, por supuesto, antes de venir aquí, con mi primera vez en Estados Unidos, yo estaba bastante desigualdado en el prospecto de venir aquí. Y me he sabido que puedes ver todo el espectro, de los primeros a los primeros a los primeros a los primeros. Tienes que mercenar a todos, y puedes cumplir todos sus necesidades. No solo los primeros a los que necesitan. No solo los primeros a 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 los primeros Gracias por ver el video.